Hola, soy Juan Antonio Jiménez, profesor de danza y de danza contemporánea para personas con debilidad visual y auditiva de Faro Indios Verdes. Hoy hablaremos de danza y sociedad. Es preciso ubicar a la danza como un medio de expresión y comunicación, y además como un punto de vinculación entre las diferentes manifestaciones artísticas, como son la música, las artes plásticas, el teatro, etc. Asimismo, la danza a través de los tiempos nos ha brindado una comunicación entre las diferentes razas, involucrando nuestras creencias y la situación misma de nuestro entorno. Todo el movimiento y ritmo que se emplea en ella ha logrado grandes significados, la representación de cada región, cada país y cada época de la humanidad. La danza nos permite descubrir nuestro cuerpo, el movimiento y la relación que existe entre ambos, entrelazándolos con el momento histórico que acontece. Es importante observar que con la danza es posible representar transformación y evolución. El mismo universo se encuentra en constante movimiento, las galaxias, los sistemas, los cometas, los etc. El propio hombre, como ser vivo y parte fundamental de este entorno, se encuentra también en constante movimiento, tanto en el físico como en el pensamiento, y logra así su plena adaptación en la faz de la tierra. Entre los cambios que a diario acontecen en el hombre, con la danza se desarrollan movimientos definidos que permiten expresar y comunicar una visión sobre las formas de vida, las costumbres y los acontecimientos. La danza nos permite expresar ideas, creencias y sentimientos, empleando un lenguaje artístico con sus propios medios, facilitando la convivencia y la comunicación. Sin lugar a dudas, el motor generador de la danza es el cuerpo humano, que es capaz de manifestar un sinnúmero de imágenes visuales. Nuestros antepasados al danzar buscaban vincularse con la naturaleza y armonizarse con la fuerza del cosmos para así solicitar a seres superiores, mejores cosechas, ahuyentar enfermedades, obtener bienestar y armonizarse con sus vidas. Así se consolida la danza como un factor indispensable para todas sus ceremonias religiosas y con el paso del tiempo ha modificado su significado, de lo sagrado a lo festivo y en la actualidad hasta como medio comercial. A pesar del transcurrir del tiempo, la danza permanece vigente en la sociedad y aún nos permite transmitir ideas, costumbres, leyendas, creencias y sentimientos, proporcionándonos a la vez diversión, relajación y esparcimiento. No olvidemos que la materia prima de la danza, sin lugar a dudas, es el cuerpo humano. Es el instrumento de batalla con el que podemos expresar nuestro estado de ánimo como una inmensa alegría, una tristeza profunda, un miedo inexplicable, un amor infinito, un rencor incomprensible, etc. Con su uso apropiado también es posible manipular el ánimo de los espectadores y pasarlo de un estado a otro. En la danza podemos apreciar una gran diversidad de formas y géneros y en todos ellos se juega con el espacio, el sonido y el colorido del vestuario y escenario. La danza es el arte del movimiento corporal. Al apreciar una danza o un baile lo hacemos con la vista y con el oído, por lo que es considerada como un arte auditivo visual. El movimiento equilibrado que da sustento a la danza puede ser observado también en la misma naturaleza, con el mecer de los árboles y de las flores, el desplazamiento de los venados y el vuelo de las aves. De antemano, muchos de estos movimientos han sido imitados en nuestras danzas. El universo tiene sus propias leyes de movimiento que operan en las galaxias, los sistemas solares, el hombre mismo, nuestros órganos, nuestras células y hasta el átomo. Normalmente no nos percatamos de todos estos fenómenos, sin embargo, cuando el hombre descubre que es capaz de manipular el movimiento, surge la danza con un ritmo voluntario específico. El ser humano para danzar utiliza todo su sistema músculo-esquelético en forma organizada, auxiliándose del sistema nervioso, el sistema cardíaco y el sistema respiratorio. Y según desee, emplea la conciencia para desarrollar movimientos en forma equilibrada y armoniosa, dando como resultado una coordinación de desplazamientos sujetos a un ritmo sonoro que guarda relación con el espacio circundante. Comunica así estados de ánimo, ideas y sentimientos y logra movimientos intencionales ajustados a la presencia de la música o en ausencia de ella. Esperando que esta información sea de su interés, me despido de ustedes deseando que se encuentren bien de salud. Recuerden quedarse en casa. Una producción de Faro Indios Verdes. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Faro Indios Verdes y Twitter arroba Faro Indios Verde. Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Capital Cultura de América. Quédate en casa, salva vidas.